¡Fanaticada y pica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, jueves 21 de diciembre, aquí en Goldstream Park. ¡Disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español! Una presentación de Express Bed. Si no puedes disfrutar de las carreras de Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Ya a la recta final de Goldstream Park Championship, está en punto Wish Folly. Isla Diva trata de buscarla otra vez y por fuera WandaGuerr domina. Wish Folly con Tyler Gafaleone despega con dos cuerpos y viene volando Sugar, 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 que partió mal. Domina Wish Folly la competencia y no puede perder. Les va a ganar fácil. Insiste Sugar, Sugar, Sugar para el segundo, pero tarde. Ganó Wish Folly número cuatro. Segundo Sugar, Sugar, Sugar. Tercero WandaGuerr. Cuarto. Mike Cotton Rose contra la puntera. Chice spoiler. Mike Cotton Rose está pasando a liquidar la segunda competencia del programa. Faltan 200 metros y no puede perder. Se despega con cuatro, cinco, seis largos. Fácil hasta la raya, la pupila de Barry Croft con Eddie Núñez. Galopando que les ganó Mike Cotton Rose número seis. Segundo para Nautia. Tercero High and Lady. Cuarto. Final de Ghost Reampar. 45-2. El parcial para los 800. Empire Power está en punta. Santiamen por la parte exterior de la cancha. Viene a buscarlo. Santiamen contra Empire Power. Está desplazando ya el número cuatro. El prospecto de la cuadra azul. Campeones de Antonio Sano. Se resiste por dentro. Empire Power. Santiamen por fuera. Insiste Empire Power. Pero ganó Santiamen número cuatro. Segundo Empire Power. Tercero Go Fish. Quarto para el cinco. A la recta final de Ghost Reampar. Championship con Emisal Jaramillo. A puro brazo se lo trae el campeón de Venezuela. Saca cinco. Saca seis. Y no puede perder. Les va a ganar fácil en las manos. No le ha pegado. Ahora sí. Pegó con la derecha para que sepa que lleva jinete. No puede perder. Va a ganar galopando Scott Jussker. Fácil en las manos de Emisal Jaramillo. El pupilo de David Brady. No, Scott Jussker. Segundo para Chase Udring. Tercero para el cuatro. Resistance Jack. Cuarto el uno. Wonder Road. El dos Borton. Vienen todos exigidos. Kim Billy está en punta. Entró con cuatro cuerpos a la punta en la recta de Ghost Reampar. Kim Billy está adelante. Trae cinco largos con Emisal Jaramillo. Trata de escaparse. Y lo hizo. No puede perder. Les va a ganar galopando. El pupilo de Oscar Manuel González. Con Emisal Jaramillo. Back to back para el campeón de Venezuela. Fácil en las manos. Pegando con la izquierda Jaramillo. Ganó el 6. Kim Billy. Segundo para Borton. Tercero High Frame. Hoy cuarto. Twitter en chief. Quinto David Joker. La última curva. Van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Soper Cash pasó a la punta. Charlie Degría está en el segundo. En el tercero trata de mejorar Manolete con Nietzsche. Pero Soper Cash. El pupilo de Marc Cassi con John Velásquez. No puede perder. Les va a ganar galopando. Les va a meter la recta fácil en las manos. Con el puertorriqueño John Velásquez. Galopó el número dos. Soper Cash número dos. Segundo para el ejemplar Rock. Apareado con Charlie Degría. Cuarto Nietzsche. Quinto Manolete. Último fuera de carrera. Mister Pinocchio. Cuando vienen a entrar ya a la recta final de Ghost Reampar. 74 a 4. El parcial para los 1.200. Right to the Sun. Se pasa por la parte central de la cancha. A tomar el primer lugar. Y se escapa en la primera colocación. El pupilo de Carlos Martín con Emisael Jaramillo. Solo hacia la raya. Y no puede perder. Les va a ganar galopando. Tercera victoria para Emisael Jaramillo. Ganó Right to the Sunset. Número uno. Segundo Kevin John. Tercero Painter Boy. Cuarto para Jaime. Por fuera. No encuentra paso. Perpertay por la parte interior de la cancha. Ingresaron a la recta final. Domina el ejemplar número 6. Por acá. Perpertay por la parte central de la cancha. Lo que necesitaba era el pase de viaje. Ha pasado a liquidar con Álvaro Donis. El pupilo de Aubrey Marat. El número 2. No puede perder. Ganó Perpertay. Número 2. Segundo Jorge por el carter. Tercero Gruber. El cuarto Cyberjosh. Quinto el 9. A la recta final de Ghost Reampar. Pasó Cian Ripp. Pero allá viene el 10. Soglio corriendo mucho por la parte central de la cancha. Soglio con Nick Juárez. Está pasando a dominarse. Se defiende Cian Ripp por dentro. Soglio pasa a la punta. Ataca Boy Crowder. Ahora por la parte exterior de la cancha. Domina Soglio. Insiste por dentro Cian Ripp. Pero Soglio está en punta con Nick Juárez. Y no puede perder. Ganó el 10. Soglio. Segundo Cian Ripp. Tercero el 15. Repeat, repeat. Cuarto para Boy Crowder. Apareado con Grace Yu. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar Championship. Y está en punta. Mamie Prow ahora ataca por fuera. Heidi Ho que no encontraba pase por dentro. Heidi Ho con Alvin Jiménez contra la puntera. Mamie Prow que se defiende. Heidi Ho está en cuerpo. Insiste contra la puntera. Heidi Ho está ahora tres cuartos de cuerpo. Se defiende Mamie Prow. Mamie Prow en punta con Luis Saez. Y no puede perder. Ganó Mamie Prow. Segundo Heidi Ho. Tercero el ocho. Drinomayi cuarto para Is About Me. Los esperamos mañana, viernes 22 de diciembre para seguir disfrutando de las carreras de Ghost Room Park. Por supuesto, con nosotros por Ghost Room Park en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!